Hola, mi nombre es Nicolás Salazar y te cuento que yo ya me uní a la campaña Dígalo con Respeto, Persona con Discapacidad. Ahora te invito a que tú también lo digas. Gracias a Nicolás Salazar, conductor de TV Perú Noticias. Nicolás también se unió a la campaña Dígalo con Respeto, Persona con Discapacidad. Muchas gracias, Nicolás. Y ya saben, amigos, ustedes también ayúdenos a difundir esto que es tan importante para las personas con discapacidad. Y ahora, ¿qué tenemos en nuestro bloque? Abriendo espacios. Hola, mi nombre es Janina Honorio, soy gerente general de Tinitus Perú. En Tinitus Perú nosotros somos un centro de salud auditiva, somos un centro otorrinolaringológico. Y en vista de toda la necesidad que hay de las personas con discapacidad auditiva y discapacidad del habla de poder comunicarse mejor, hemos creado la aplicación Yapaikui que cubre todas las necesidades de comunicación de las personas con estas discapacidades para que puedan desarrollar al máximo su potencial. Tenemos diversas funcionalidades, traductor de voz a texto para que puedan leer lo que se les está mencionando. Tenemos un sonómetro para que las personas con discapacidad auditiva puedan detectar si están en algún lugar con mucho ruido y quizás se esté generando algún tipo de peligro, entonces mediante vibración el celular les avisa. También tenemos pues un botón de pánico que es esencial para las personas con discapacidad para que se puedan comunicar con su contacto seguro. Tenemos los tutoriales para aprender el lenguaje de señas y también esto tenemos un traductor de texto a voz con el cual no solamente se logra que las personas con discapacidad auditiva puedan escribir y en voz alta la aplicación mencionar lo que ellos están queriendo expresar sino también la aplicación te permite colocar distintos tipos de emociones o sea la intencionalidad y también la intensidad con la cual te gustaría expresar cada una de esas emociones. El concurso emprendedor metro nos ayudó muchísimo porque con ellos estamos logrando mayor difusión de esta aplicación que es justamente lo que nosotros buscamos poner esta tecnología al servicio de muchísimas más personas que la puedan usar que puedan desarrollar su potencial a través de estas herramientas tecnológicas. En este proyecto estamos involucrados todos los que conformamos parte del staff de Tinitus Perú, principalmente lo hemos estado desarrollando junto con la médico otorrinolaringólogo la doctora Aliceta Nicama, ella también esto sabe el lenguaje de señas peruanas y se interesó mucho por esta problemática porque conoce varios pacientes que lamentablemente en muchos casos no pueden acceder a audífonos medicados, entonces hay muchas personas que realmente quedan sin esta capacidad de poder escuchar, sin la capacidad de poder hablar y comunicarse y pues quedan aislados y eso les imposibilita desarrollar al máximo su potencial. La aplicación la pueden encontrar en Play Store nos buscan como Tinitus Perú y ahí van a obtener disponible la aplicación adicionalmente siempre que sacamos alguna nueva versión lo vamos a estar comunicando en nuestras redes sociales Tinitus Perú y pues esto invitarlos a todos a que pues tengan mayor precaución y el cuidado de la salud auditiva no solamente el lenguaje de señas es usado por las personas que han nacido congénitamente con esta discapacidad sino que hay muchas personas que a lo largo de su vida terminan desarrollando esta discapacidad y así, entonces en el caso de las personas si tienen un adulto mayor pues lo ideal es que le puedan ayudar con la adaptación de audífonos medicados para que se pueda comunicar desde una forma temprana y no esperar a que pierda completamente la audición y si tienen un adulto mayor que ya perdió la audición pues traten de involucrarlo y integrarlo igual en su familia sin estar llegando a los extremos de estar gritando y pueden poder emplear otras herramientas como en este caso el lenguaje de señas que interesante y beneficiosa es esta app ya que cubre las necesidades de comunicación de las personas con discapacidad auditiva cuenta con un diccionario interactivo traductor de lengua de señas en tiempo real convertidor de voz a texto entre otras funciones es algo muy importante para las personas con discapacidad auditiva y de verdad muy interesante este aplicativo ya si llegamos al final del programa gracias por su sintonía volveremos con ustedes el próximo domingo a las 9 de la mañana cualquier sugerencia o comentario escríbanos a nuestro correo electrónico del programa sin barreras arroba y rtp.gov.pe también pueden visitar nuestra página de facebook o tal vez dejarnos algún comentario en el instagram arroba sin barreras oficial escriban también al correo electrónico de conadis comunicaciones arroba conadis peru.gov.pe o comunicarse con su línea gratuita 0800 00 151 también pueden escribir al whatsapp del conadis 938 202 248 cuídense mucho y el próximo fin de semana estaremos nuevamente con ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!